El asambleísta Enrique Yenux. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señoras asambleístas. En base al informe de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, respecto del pedido de aprobación del acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Belarus, y dadas las relaciones bilaterales recientes que se mantienen, se establecieron embajadas en Ecuador y en Minsk. Es por esto, mi querido presidente, que esta constante colaboración nos trae a colación varios aspectos. El uno, la colaboración en aspectos como movilidad humana, en capacitación. Tenemos más de 40 estudiantes estudiando en las universidades de Belarus. En cooperación, la eliminación de las visas entre ambos países, permite una inversión en nuestro país. Aparte de esto, estimados asambleístas, ¿cómo olvidar una nación que fue solidaria con la República del Ecuador el día 16 de abril del 2016, en la cual sentimos el dolor de los hermanos manavitas, de los hermanos esmeraldeños, en carne propia, los que pudimos estar, y todos los que fueron y colaboraron en este evento muy doloroso? Pues, estimados asambleístas, el Gobierno de la República de Belarus colaboró a ese trágico día y fue solidario con todos nuestros hermanos manavitas y esmeraldeños. ¿Cómo olvidar sus donaciones y sus aportes de cerca de 300 mil dólares? Por estos motivos, la Comisión recomienda la ratificación de este acuerdo. Con las siguientes conclusiones. El acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Belarus para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre la propiedad de patrimonio, suscrito en Minsk el 27 de enero del 2016, guarda conformidad con los mandatos constitucionales, de acuerdo a lo que señala la Corte Constitucional. El acuerdo, señor Presidente, señoras asambleístas, permitirá el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia tributaria, comercial y de inversiones entre Ecuador y Belarus. Al dotar a sí mismo a las agencias tributarias de los dos países de herramientas para combatir prácticas evasivas y dar garantías de que se establece un ambiente favorable en materia tributaria. Por esto, señores asambleístas, señor Presidente, que la Comisión recomienda aprobar el acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Belarus para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre la propiedad de patrimonio, suscrito en Minsk el 27 de enero del 2016, en razones que guardan conformidad con los preceptos constitucionales y legales. Muchas gracias, señor Presidente.